Muy buenos días para todos familia, muy buenos días, excelente viernes. A partir de hoy, sí, a partir de hoy formo parte de la plataforma Baracoesos, un grupo público en las redes sociales que trata de llevarte a ti, que no la conoces, o a ti, que formas parte de nuestra, nuestra querida Villa Primada, a que te vuelvas a integrar a la plataforma. A partir de ya, se están eliminando las publicaciones que contienen bullying, temas políticos, agresivos y temas que no tengan que ver con nosotros. Sí, con nosotros en el sentido de decir Baracoa. Vamos a tratar de recuperar la plataforma y de llevarlo a usted a nuestra casa. Sirve para la persona que no está dentro de Baracoa, para el que está fuera de Cuba y para todo el mundo que quiera formar parte de la plataforma. A través de Alina, la administradora principal, estamos tratando de localizar nuevos moderadores que nos ayuden con el grupo. ¿Para qué? Para evitar todos estos percances. Las personas que inciten a la violencia, al bullying o algún tema político indecente para nuestra soberanía o para nuestra revolución o para nuestra Cuba, les digo, van a ser eliminadas. Hasta el momento, lo que estamos tratando es de que usted ingresa a nuestra plataforma y se sienta cómodo, se sienta parte de la familia de Baracoesos. Eso es lo que deseamos, es lo que necesitamos en estos momentos. Las publicaciones que tengan un toco, un poco, perdón, un poco fuera de sentido de lugar y sean agresivas van a ser eliminadas. Y cuando la persona sea reiterativa va a ser bloqueada. Entonces, sin más que ni más allá para contarles a ustedes. Nos encontramos en la plataforma, vamos a trabajar con ella y vamos a tratar de hacerlo sentir en casa. Que usted se sienta en familia y se sienta bien. Saludos para todos, saludos para Alina y para las personas que nos van a ayudar. Y de verdad que sí, prometemos algo bueno a partir de ya. Chao, nos vemos pronto.